¿Cuál película tiene mayor rating? Pixels parece la típica película que está infralorada, ¿no? Las de Minions siempre son top tier, asumo que les fue mejor. Bueno, no por mucho tampoco, ¿eh? No necesito ver la de los emojis para saber que fue la peor idea de la humanidad. Coco me encantó, es literalmente México en Día de Muertos. Sí, miren, altísimo. Miramente como que también está un poco infralorada, ¿no? Tiene alto olore, pero igual nada supera a Shrek. Sí, evidentemente. Nunca vi Luca, ¿es bueno, amigos? Ratatouille es espectacular, es complicado sobrepasarla. Incluso sabiendo que no conozco la otra. 8.6, ahí está. Creo que había una vez en Hollywood, no tuvo muy buenas reseñas. Fue una película muy normal por lo que escuché. 7.7, rompió la racha. ¿Alguien se acuerda qué pasaba en Frozen 2? Voy a decir los increíbles que esa sí me acuerda de haber visto en cine, me pareció muy buena. Perfecto. No vi ninguna por obvias razones, pero las dos tendrán un rating de basura, ¿no? Sí, literalmente cuentan de cadencia.